Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos los hombres, a la sateza común por la fe, donde no hay acaparadores, y a nadie le falta el conque. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, todo aquel que se compromete, tiene un puesto y una misión. Seamos bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en este día viernes 3 de abril, viernes de los dolores. Oramos precisamente por todas las intenciones de nuestros devotos del Señor de los milagros. Oramos por el personal médico, sanitario y quienes ponen sus vidas, por el bienestar común ante esta pandemia, por el eterno descanso de Blanca Aurora Garavito de Vera, y por las familias Vera Garavito y Vera Molina, por la salud de Luis Santiago Gómez, por las familias Quintana Cristancho, Cristancho Rosso, Quintana Moreno, por las intenciones de Marta Díaz, Nelly Bejarano, Dora Moreno, Pilar Ortegón y la familia Angarita Sánchez, por la salud de Gladys Belén Pérez y Pablo Antonio Pérez, por el grupo de oración Agua Viva en la ciudad de Duitama, Boyacá, por la salud de Blanca Lilia Celis y la familia Carrillo Zapata, por la protección para la familia Martínez Morales, por las familias Polanco Parra, Parra Esquivel, Polanco Urrea y Álvarez Parra, por la salud de Daniela Alexandra Vargas Caicedo, por las intenciones de las familias Tarazona Cristancho y Castañeda Correa, por la salud y el trabajo de Juan Carlos Eduardo y Juan David, por la salud, el bienestar y la protección de la familia Quiroga Moreno, por las intenciones de María Castillo Aburto en Costa Rica, por la protección y la salud de Alexander Olarte Chate, por las familias Quiroz Betancur, Bosenberg Quiroz, Espinosa Herrera, Espinosa Flores, Espinosa Ruiz, Franco Espinosa, Giraldo Espinosa, Espinosa Betancur y Betancur Hernández, por el eterno descanso de Zoyla Ramírez y Gonzalo Acacio, por el trabajo y salud de Olga Amparo y Constanza Acacio, protección de Diego Cortés, Andrés Góngora, por el eterno descanso de Gilmanda Salazar Zapata, por la familia Rojas Sierra y la familia Rojas Chaparro, por la salud, el bienestar y el trabajo de Libardo Peña Fiel, por la protección, salud y trabajo de Eliezer Torres, por el bienestar de Diego Felipe Urrea Banegas, Julio Alberto Murillo, por la salud y la protección y el bienestar de Caterine Montealegre, por la familia López Espinosa, López López, Espinosa López, López Sigüencia y López Angamarca, por la salud y pronta recuperación de Margarita Montoya Ramírez, por el eterno descanso de Natalia Ñungo Hernández, por las familias Martínez, García y Fernández, por la salud de Anais Roa, Diana Caballero y la protección de la familia Caballero, por las intenciones de la familia Gil Ortiz y Edgardo Niño, por la salud y el bienestar para las familias Vera Garavito, León Vargas, Vargas Prieto y Vázquez Vargas, por todos los devotos del Señor de los Milagros que siguen esta transmisión o la reproducen en sus dispositivos digitales. Unidos con todas esas intenciones y pidiendo el adiós de la vida que nos conceda la salud, iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, en este Viernes de Pasión, el Señor nos invita a la conversión. Miremoslo como un Dios que nos ama inmensamente, que nos atrae con su amor y ante ese amor reconozcamos humildemente nuestras faltas y pecados. Hagamos un momento de silencio y le pedimos perdón al Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe, que mires compasivamente nuestra aflicción, concede descanso eterno a los que han muerto, consuelo a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor glorificado, justo tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Oí a la acusación de la gente, pavor en torno, delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado, lo sometemos, y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen, pero tropiezan impotentes, acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del Universo, que examinas al honrado, y sondean las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor, y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor, y Él me escuchó. Dios mío, Peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor, y Él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor, y Él me escuchó. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Segunda. Ciencias de la justicia, plazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, Si me llevas tú El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús Él les replicó Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia Porque tú siendo un hombre, te haces Dios Jesús les replicó No está escrito en su ley Yo les digo, ustedes son dioses Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo Dicen ustedes blasfemas porque he dicho, soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre, no me crean Pero si las hago, aunque no me crean a mí Crean a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí Y yo en el Padre Intentaron de nuevo detenerlo Pero se les escabulló de las manos Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán Al lugar donde antes había bautizado Juan Y se quedó allí Muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ningún signo Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad Y muchos creyeron en él allí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En este día viernes de pasión Ya próximos a vivir la Semana Santa El Señor nos ofrece en su palabra en este día, en esta Eucaristía Todo un mensaje de esperanza, de alegría y de amor Para continuar Hay una imagen muy hermosa en nuestra vida cristiana Y es una imagen que viene pues Recreada por muchos autores bíblicos Y es que nuestro camino de fe es un peregrinar Somos caminantes Que vamos avanzando en la vida Y un caminante pues Lo puede hacer de muchas maneras Unos pueden caminar Asumir cada día como un peso Y ante el primer momento del día El primer momento del alba Ya empiezan a renegar de la vida ¿Por qué esta vida? Otros pueden avanzar A veces como sin mucho rumbo Sin muchas metas Sin muchos ideales Toman un camino Se devuelven Van por otro camino Regresan En fin Tantas bifurcaciones Que ofrece la vida Y que ofrece el mundo Y así van avanzando Otros Lo hacen de pronto Con metas muy precisas Metas de estudio Metas laborales Metas de compra O de adquirir cosas Y lo van haciendo en la vida Pero nosotros Desde nuestra fe Estamos invitados a A caminar con Con la esperanza Y con el corazón Puesto en Dios Y eso para cada uno de nosotros Se refleja En nuestra manera de caminar Y de vivir Una persona que avanza Con Dios En el corazón Que avanza Que avanza con Dios En la vida Es muy distinto A los demás Quizá no lo podemos De pronto Manifestar O no lo podemos De pronto Que lo puedan Observar De una manera Como diáfana Pero en el corazón Del hombre Si se nota Y en la relación Del hombre Con los demás También Hoy la primera lectura Nos presenta Al profeta Jeremías Un hombre Que va avanzando Con un proyecto De Dios En su corazón Dios lo llama Desde el vientre De su madre Pero Dios Lo coloca Con una labor Muy especial Y es En el caminar De la vida Animar al pueblo Después de tantas adversidades Que ha vivido Y el pueblo No lo acoge muy bien Al contrario Lo persiguen Buscan la manera De colocarle Un traspié En la vida Pero sin embargo Él afianza Su experiencia Y dice Que avanza Confiado en Dios Que avanza En la vida A pesar de los tropiezos Siempre con la vida De él Sabiendo Y busca Incluso invita Para que lo alaben Y para que lo acompañen Lo mismo pasa En el evangelio Jesús avanza En la vida Y avanza Como enviado Del padre Pero al ser El enviado Del padre En cuenta Todas las Las repercusiones Posibles Del ambiente Unos ambientes Que lo siguen Es curioso Notar en el evangelio Como tantas personas Siguen a Jesús Los siguen Muchedumbres Afianzados Con él Y delumbrados Por lo que él hace Otros Los siguen Mujeres Que lo acompañan Y colocan Sus bienes Al servicio Al servicio De lo que Jesús hace Otro también Una cantidad De discípulos Que van Y van siguiéndolo En todo En todo el ambiente Incluso los doce También van con él Y es incluso Que incluso van Aquellos fariseos Que dirigentes Del pueblo A ver qué es lo que Está diciendo Y lo siguen Pero para ver Qué hace Qué dice Qué habla Cómo acusarlo En fin Y hoy El evangelio De San Juan Que lo hemos Seguido en estos días Nos presenta Esa realidad De Jesús Como él avanza Guiado por el Padre Pero con innumerables Confrontaciones En la vida Con innumerables problemas De su identidad De su procedencia De la autoridad De su mensaje Pero en fin Él va saliendo Adelante Y va mostrando Como el camino Y por eso dice Que creamos en él Porque lo que él hace Todo lo que él hace Lo hace Es porque El Padre lo envió Y lo hace Porque el Padre Se hace presente En todas las obras Que él realiza Yo creo que nuestra vida Y a través de la luz De este evangelio Nosotros podemos sacar Como algunos elementos Propios de nuestro caminar Avancemos cada día Como lo hizo Jesús Sabiendo que Todo lo que él hace Era para manifestar El amor de un Dios Que nos ama infinitamente Toda nuestra vida Cada día Cada instante En medio de este problema En medio de esta pandemia Avancemos con la confianza Que el Señor Jesús Nos enseñó Unidos con el Padre Pero también En esa dificultad Y en esos problemas Jesús avanza Invitando a los demás A creer en el Padre Crean en las obras Pero crean que el Padre Está en mí Y muchos Se maravillaban De eso Incluso comentaban Pero es avanzar Con el Padre Y es creo que también Nosotros Nuestra vida Nuestras obras Que nuestras obras Que nuestra vida Avancemos Pero dando Manifestando Dando gloria A nuestro Padre Celestial Y creo que el tercer elemento Será de estos días Es sentirnos unidos Todos como iglesia No nos sintamos solos A que estemos A pesar de los hogares A pesar de las dificultades A pesar del dolor Nunca sentirnos solos Sentirnos iglesia Amada por un Dios Que nos ama infinitamente Amada por un Dios Que se hizo historia En Jesús Amada por un Dios Que reunió los apóstoles Que somos iglesia Que somos una iglesia universal Unidos como hermanos Y fortalecidos En nuestra fe Y en esta oración Que esta Eucaristía Exprese todos los sentimientos Avanzando con un Dios Que nos alimenta Continuamente Con su palabra Pero que también Nos alimenta Con su cuerpo Y con su sangre Sintámonos fortalecidos Por Dios Y por la unidad De todos Los que seguimos A nuestro Padre Celestial A través de su Hijo Jesucristo Guiados y fortalecidos Por la presencia Del Espíritu Santo Que María Nuestra Madre Que fue urodosis Al Señor Que asumió el sí Con valentía Y con alegría Que ella también Nos acompañe En este caminar Que así sea Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Que ofrecemos El vino Y el pan A mi vino Sobre el altar Solo Precate amor A mi vino Que antes Tu es Tu cuerpo Y sangre Señor Hora de hermanos Para que el sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe hermanos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Acepta Señor Los dones Que te ofrecemos En ese tiempo De peligro Y haz que por tu poder Se conviertan Para nosotros En fuente De sanación Y de paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pavos De Cristo Maestro Y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través De cierto cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Reavivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado Para bendecir tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por esos signos de salvación Unidos a los ángeles Y a los santos Proclamamos el canto De tu gloria Diciendo Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Dios hizo el mar Hizo el cielo Hizo la tierra Dios hizo al hombre Dios es amor Llenos está en el cielo Y tierra de tu gloria En el cielo y tierra De tu amor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres Es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Para nosotros Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De lo mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Tomen y beban Todos de él Porque ese es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora En memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Rubén Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza Y de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Mi potente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén En este Padre nuestro Nos le pedimos al Señor Que nos llene de esperanza Que nos llene de ilusión Cada instante De nuestra vida Y digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor Todos los males Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi paso Os dejo Mi paso Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados En la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con nosotros En Cristo Jesús Nos damos Un signo De paz Queremos paz Para el mundo Pedimos paz Para el mundo Cantamos paz Para el mundo Que con nosotros Siempre Siempre Será paz Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Señor No soy digno De que entras En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Amén A venido El Señor A traernos La paz A venido El Señor Y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho paz. Ha venido el Señor a traernos a la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Solo tú eres mi Dios, mi Señor, mi heredad. Solo tú eres mi Dios, mi confianza y en nosotros está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. El amor fraternal nuestro lema será que nos haga vivir en sincera amistad. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Nuestras vidas, Señor, sólo en ti se unirán. Por un mundo mejor, junto a ti lucharán. Ha venido el Señor a traernos y en nosotros está. Vamos a hacer la comunión espiritual. Nos unimos con todas las personas que siguen esa celebración. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que, por medio de ese sacramento, podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar la Eucaristía, les hago la cordial invitación a vivir la Semana Santa, la Semana Mayor, desde aquí, desde su parroquia San Alfonso María Eligorio. Toda la programación ya está en la página de la parroquia. Le recuerdo, próximo domingo, siete de la mañana, tendremos la celebración de la Eucaristía en honor a la entrada triunfal de Jesucristo, Domingo de Ramos. Y ahí van encontrando toda la programación para los siguientes días. Hoy, a las tres de la tarde, el Santo Viacruz, el Santo Viacrucis, para vivir el camino de la cruz con el Señor. Vamos, antes de terminar, a hacer nuestra consagración al Señor de los milagros. Y decimos, Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido. Señor de los milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones. Te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, Señor de los milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del evangelio. Señor, si quieres, puedes curarnos, perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir. Señor de los milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida, para vivir contigo en el cielo. Señor de los milagros, oh María, oh María, madre del perpetuo socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Le damos el aplauso al Señor de los milagros. El Señor esté con ustedes. Oh Dios protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que, libre de pecado y protegido contra todos sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Con el auxilio y el socorro de María, podemos ir en paz. Dios, gracias a Dios. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor.